Dame el culo a lo otro, yo soy especial, tú eres especial, todos somos un puñado de cabrones especiales. ¿Y sabes qué? Soy yo quien va a echar un polvo, finchipollas, y va a ser el no va más. Será en plan, ¿te gusta esto, mamá? Y ella contestará, puta madre, nene, dame más. Chúbame los pezones como si ordeñaras una baja aquí, dirá. ¿Llevas tiempo aquí? ¿Llevas tiempo aquí?